Hablando de olfato, vamos a estar hablando de la pizza. Maestros pizzeros se preparan para el campeonato mundial y ya están, van a nos van a hacer. ¿Cómo se amasa? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se soba? La masa, media masa, media masa, todas las pizzerías, varias pizzerías. Vamos a estar hablando de qué harina se usa, qué masa se hace a la napolitana, se hace a la argentina. ¿Y cómo se gana por más rápido? ¿Cómo es el concurso más rica? La más rica, la más rica. No, no, que se retiren, que se retiren si no me entienden. Él que hace la pizza más rápida, pero era horrible, ¿viste? Muy bien, señores y señores, ya están los maestros pizzeros. ¿Cómo le va? Oye, tiene el micrófono, me voy acá. Es Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, acá andamos. ¿Hace cuánto que sos pizzeros, Maxi? ¿12 años que sos pizzeros? ¿Arrancaste con los cursos de apice? Yo tengo un amigo mío que fue al curso de apice y la rompe, hace pizzer muy buena. ¿Qué va? ¿En serio? ¿Qué rapidez que tienen, eh? Te digo algo, Maxi salió segundo en acrobacia en el campeonato nacional nuestro. Maxi, ¿vos saliste segundo en acrobacia? ¿Va a saltar? A ver, haciente una acrobacia, Maxi. ¿A qué no haces una acrobacia, Maxi? ¿A que tenés miedo de hacer acrobacia en televisión, Maxi? Jaya. Esta categoría es la categoría de más a más grande. No me busqué, no me busqué. Dale, Maxi, dale, dale. Dale, Maxi, soba. De brazo en brazo, primo. Tiene que llegar a más de 60 argentinos. Me gusta como un canchero, me gusta. Ahí va. ¡Epa! ¡Epa! Epa. Más grande, Maxi. Más grande, Maxi. Arriba la figura, bien arriba. Así que si no lo ve la cámara. Se luce, señor director. Ahí va. Poneme pizzerías en el fondo. Poneme pizzerías, Maxi, ruso. Por abajo en brazo. ¿Qué se le rompe al hijo de una granja? Sí, Mariano, esta noche hago en mi casa los ventanales. ¡Epa, Dios mío! Sigo de abajo, perdón, señora. Se le cayó esto, viste. Venía con el bollo de pizza. No hace para que no se rompa. Bueno, bueno. ¿Por qué no es este agujero, genio? Genio. Porque está muy relajada la masa. Tiene 24 horas de reposo. Ah. ¿24? Está de vacaciones la masa. ¿24 horas un bollo de reposo? ¿Qué venden los bollos de masa? Necesita más. ¿Se venden? Necesita mucho más tiempo la masa para relajarse. ¿En dónde se venden bollos de pizza? Sí. Si yo voy a una pizzería, por ejemplo. ¿En supermercado? Voy al imperio, voy al genin, voy a la guitarrita, voy a una vez y digo, no me venden su bollos de pizza, no te lo dan, ¿no? En el supermercado ahí. Es el secreto del maestro tercero. ¿Qué harina lleva? Acá tenemos farina. Estamos en una harina de 4 ceros que estamos usando. Ah, la común. 4 ceros. En realidad es 3 ceros, perdón. Es 3 ceros. Pero con la hidratación del 60% para que sea un poquito más rígida y no esté tan, este, un poquito claro. Están haciendo un plato volador, ¿no? Pero la pizza no es de ese tamaño. La pizza no es de ese tamaño. Ya, te doy. Si vos querés. Si ellos quieren la hacen, tienen tablas así de grandes. ¿En la llenita? Ahí va, ahí va. Dale, va. Como un fantasma. A volar. Vamos. Jugamos arriba. ¿Podemos pasar adelante la mesa? Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Corré para atrás la mesa. Adelante, adelante, adelante. No es lo que tienen al lado. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Yo me hago una capa con eso, ¿eh? Ahí la revolea. Ahí va, ¿eh? Como un medio mundo. Uy, Dios. Dios. La idea es que no se le rompa y la tiene que presentar. El récord del mundo es un metro doce. Nosotros el año pasado llegamos a un metro cero cuatro. Es un pía de pizza. ¿Qué es? Esto es para un Martín Fierro. Pía llega vestida de pizza. ¿Qué? ¿Qué me hicieron? Ricardo Pisa. Al ver, Ricardo Piazza. ¿Esto qué es? ¿Vos querés jugar con esto? Sí. Mirá. ¿Qué es el licor? Maxi te va a enseñar. Guarda. Esto es para entrenar. A ver. No, no. Tenés que revolearla de arriba. Para arriba, Marian. Mirá. Mirá, como hace Maxi. No. Bueno. Se va a lesionar como Quintero. Más bien, ¿eh? Guarda. Ahí va. Dale. Ahí va. ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Con qué la silicor? Ahí va, la luz. Si me agarras con la... Yo no lo hago. Miré con la que es perfecto. Miré con la que la pasaba por acá. Ah, me da sabor. Mi papá. Me da sabor. Chivo. ¿Qué es tu samba de toalla? ¡Penis, por favor! Por favor. A ver. Que vengan los sin sabores. Los sin olores, por favor. Sin olfax. ¡Penis, Pipo! Por favor. Un segundo. ¡Oh! ¡Dios mío! Eso me da la misma salida. Me da la misma salida. Me da la misma salida. Está calentita. Abrí, abrí con más, Mariano. ¡Uh! ¡Bravo! ¿Esto? Ah, exacto. A ver. ¿Cuándo es el mundial? ¿Cuándo es el mundial? El mundial es la semana que hay ahora en abril. Nos vamos a Parma con el equipo argentino. En Parma, ¿eh? En Italia. ¿Vamos de visitante? Vamos. Pero clasificamos del campeonato nuestro, el nacional de junio. A ver, a ver. A ver, a ver. En junio. ¡Qué lindo! Gracias, Mariano. Es punto. Fuerte el aplauso para los que van a competir. ¡Vamos! ¡Al mundial de las pizzas! ¡Vamos! ¡Vamos!